Este martes 11 de agosto la Comisión Nacional de Emergencias informó que tres distritos en el Cantón de Pérez Celedón están en alerta temprana debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente dado que son síntomas asociados al COVID-19. La semana anterior se informó que se elevó a San Ciro el general y se excluyó de la lista Pejiballe. Esta semana se mantiene en el distrito primero y se suman dos más a la lista Cajón y San Pedro. Para evitar subir de amarillo en que está ahorita naranja piden intensificar la supervisión del cumplimiento de protocolos, ampliación de la difusión del mensaje con las medidas preventivas, aumentar el seguimiento cercano a la población de riesgo y tomar las previsiones de los comités municipales de emergencias.